El recuento de votos se seguía con entusiasmo. Y las cifras les daban la razón. Teníamos solo un diputado, que era el diputado que estaba yo por Valladolid, y ahora tenemos diputados en seis provincias. Aunque algunos de ellos, como el de Zamora, viven en Madrid. Me sabe un poco a poco que no hayan bajado más PP y estos, porque para mí, después de haber estado dando vueltas por toda la provincia, y a ver cómo está, pues me sabe que hay mucho abandono. Y en ese problema, el de la despoblación prometen centrarse. De hecho, la idea es poco a poco ir visitando cada pueblo para intentar conocer las inquietudes. Y también para darse a conocer, porque muchos acaban de aterrizar en política. Yo echaba en falta precisamente decir las cosas en voz alta, decirlas de forma clara, y enfrentarse a las realidades, que yo creo que es lo que hace Vox. Nosotros tenemos un ideario claro, un mensaje yo creo que muy claro, muy transversal y transparente. Y esa, dicen, es la clave de su escalada. Un ideario sólido, invariable y que no titubea tanto como el del resto de partidos de su espectro ideológico.